Bueno muchachos, estamos con otra previa del Brasil Leirao, el encuentro entre el Flamenco contra el Sport Recife. Estas son solo las previas, para que no tengas que estar leyendo las formaciones, solo apretas play, te suscribís por supuesto y escuchás la previa del Flamenco que se encuentra último con 10 puntos en 13 partidos jugados, los dirigidos por Luxemburgo que fue muy criticado el Flamenco y sobre todo un muchacho que no va a estar hoy presente no sé por qué, Lucas Muni, el argentino, el zurdo, el ex jugador de Colón, fue muy criticado por el histórico Zico, le dio con un fierro pobre, dijo cómo puede ser que juegue de titular un enganche que no remata al arco, no da pases y no tiene gol, ni siquiera corre, así que lo mandaron al banco al pobre Lucas y vamos a repasar las formaciones, el equipo local va con Paulo Víctor, Leo Moura, el histórico jugador, el emblema, el capitán Marcelo, Wiles, Joe Paulo, Víctor Cáceres, el paraguayo, Tito Canteros, el argentino Luis Antonio, Everton, Paulinho y Alexandro, el equipo del Flamenco para intentar salir del pozo, recordemos que se encuentra último con 10 puntos, si gana puede alcanzar al Baea que se encuentra décimo séptimo con 13 tantos, con 13 tantos a favor, ¿no? es punto quiero decir, bueno y el equipo visitante, el equipo del Sport Recife va a ir con estos 11, Mac Grau, Patrick, Everton Pascoa, Osvaldo, René, Ritelli, Ronaldo, Augusto, Wendel, Felipe, Acevedo y Neto Baiano, son los 11 elegidos por Eduardo Baptista, el equipo que se encuentra quinto con 21 puntos, a tan solo 9 que tiene un partido más el Cruzeiro, así que si gana el campeonato, se puede acercar, estaría lindo el campeonato, se estaría poniendo lindo porque tendría 24 puntos al igual que el Corinthians y el Inter y el Fluminense que tienen un partido menos, se encuentran a 5 del puntero del Cruzeiro, así que se va a poner linda la liga, si gana hoy el Sport Recife, pero recordemos que el Flamenco lo va a ir a buscar con todo para salir del pozo, después vamos a estar con los comentarios y análisis y abajo van a tener el link para entrar a ver los goles, un abrazo grande, chau!